Dime dónde estás metido, dime niña que no estáo, que ando solo por el mundo, por tu cariño empujado. Dime dónde estás metido, dime niña que no estáo, que ando solo por el mundo, por tu cariño empujado. Dime dónde estás metido, dime niña que no estáo, que ando solo por el mundo, por tu cariño empujado. Dime dónde estás metido, dime niña que no estáo, que ando solo por el mundo, por tu cariño empujado. Dime dónde estás metido, dime niña que no estáo, que ando solo por el mundo, por tu cariño empujado. Dime dónde estás metido, dime niña que no estáo, que ando solo por el mundo, por tu cariño empujado. Dime dónde estás metido, dime dónde estás metido, dime dónde estás metido, dime por el mundo, por tu cariño empujado. Un sultán se quejaba, es un sultán. Es un sultán, es un sultán. Un sultán se quejaba, es un sultán. oni dodi dola mina riola,i dola,i 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 doli dolii,i dola. ¡Gracias! 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 Tienes losец... y contentos ese cero lo Por eso me vengo a mirar, por donde me vengo a mirar. ¡Aplausos! Ay, sepa que yo a ti te quiero, que por ti me muero de esa verdad, que si tú a mí me caes en el espíritu, no me pones jamás. Ay, sepa que yo a ti te quiero, que por ti me muero de esa verdad, que si tú a mí me caes en el espíritu, no me pones jamás. Ay, sepa que yo a ti quiero, que por ti me muero de esa verdad, que si tú a mí me caes en el espíritu, no me pones jamás. Ay, estos mozos han tenido suerte. 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 Gracias.